Hola, hola, hola Facebook, Instagram, YouTube, ¿cómo están el día de hoy? Ahora que me toca cerrar mi viernes por el... Olimpo, oyente... No se de acá Miren a ver cómo hacen mis amigas que están ya cerrando su noche ¡Vamos! ¡Ey! ¡Vamos! 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 ¡Eso es! ¡Vamos! Así que tú, que estás ahí, te invito a que vengas a esta gimnasio o a de tu preferencia Pero... ¡Haz algo, pues ya! ¡Haz algo por tu vida! ¡Haz algo por tu salud! ¡Todo el tiempo! ¡Pasarla bien! ¡Ay, YouTube Positiva! ¡Toma así de adiós! ¡Pásalo súper! ¡Todo está en tu mente! Recuerda que... ¡Nadie es responsable de tu vida! ¡No seas víctima! ¡Tú eres la única o el único responsable de todas las cosas que te suceden! ¡Te queda la ley de la atracción! ¡La palabra tiene poder! ¡Toma así tu Positiva! ¡Ya sabes! ¡Todo eso! ¡Ponlo a tope! ¡Ponlo así! ¡Lo más top, top! ¡Lo más chévere! ¡Para que toda tu vida esté súper genial! ¡Un besito! ¡Gracias por seguir los videos! ¡Listos de una semana! ¡Chao!